La 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 Ratoncito mío, ¿por qué estás tan flaquito? Le preguntó su madre a su ratón paquito Le contestó tranquilo, no ve que hago ejercicios Levanto muchas pesas y como muy poquito Su madre le contesta a punto de estallar Pensarán las vecinas que no sé cocinar Si yo te hago chuletas, queso a la vinagreta Ni siquiera la leche tú te quieres tomar Y todas las mañanas es un pleito constante Y a veces a la escuela vas sin desayunar ¡Cállese! ¡Cállese! Ni siquiera la leche Ni ni ya sabe, son las siete ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cuídate del gato! ¡Cuídate del gato! ¡A mí me come a mí también! Ratoncito mío, ¿por qué estás tan flaquito? Le pregunto su madre a su ratón Paquito Pero no era yo Tu padre me regaña Dice que soy culpable Y que un día en la escuela Te puedes desmayar Las niñas van a verle Sus brazos muy delgados De su apariencia todas Se van a carcajear Oh mi ratón Paquito Ya tómate la leche No demos a los niños Un ejemplo a tomar Pues ellos siempre deben Desayunar temprano Porque un día en la escuela Se pueden desmayar Pues ellos siempre deben Desayunar temprano Porque un día en la escuela Se pueden desmayar Uh... La 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 Ah, que se está burlando de mí, ¿no? ¡Pues! ¡Le voy a decir al gato! ¡Le vuelvo a decir al gato! ¡Fui! ¡Pum! ¡Pum!